Ahí está, parece que lo conseguimos. Pedro, le hemos pillado comiendo. Uy, madre mía, buen menú ahí. Pedro, Santi me estaba hablando del entrenamiento de los pilotos de combate y me ha surgido la duda de si se parece mucho o no o qué diferencias hay con el de los astronautas, así que te consulto. ¿Es más o menos diferente? ¿Hay cosas que afectan, como la microgravedad, por ejemplo? Bueno, lógicamente el estar en ingravidez es una diferencia importantísima porque ellos tienen que prepararse para otras cosas. Hay cosas que son muy parecidas, como por ejemplo la preparación de seguir estrictamente unos protocolos, de tener siempre pensado qué es lo que vas a pasar en caso de que ocurra un fallo o algo que no funcione. Digamos, la parte operativa se parece muchísimo entre un piloto de un avión de altas prestaciones y un astronauta y luego, por supuesto, ellos tienen el tema obviamente militar y tienen que ellos también responder muy rápido a situaciones de forma muy continua y nosotros pues tenemos que tener la preparación que es diferente de hacer los experimentos científicos y todas estas cosas que son un poco de menor, digamos, rapidez.